Tú sabes lo que significa para mí que estés aquí esta noche, pero quiero sumar el agradecimiento de todos los que amamos el teatro en México, comentó el cantante mexicano el cantante español Miguel Bos se abrazó y besó en plena boca al mexicano Benny Ibarra al acudir a desvelar la placa memorativa de las 300 representaciones de la obra de teatro El Hombre de la Mancha en la capital mexicana. Nada más ser presentado en el escenario, Ibarra, quien hace el papel de El Quijote en la obra musical, presentó a Bos se con quien se saludó de beso y abrazo ante los gritos y aplausos de los actores y los espectadores.Benny Ibarra tiene una larga relación amistosa con el músico español toda vez que este fue su padrino en el debut musical del grupo Timbirice, que surgió en 1982, con cantantes como Paulina Rubio, Diego Schoening y Sasa Sokol. Bos se aseguró que quedó apabullado con la actuación de Benny Ibarra como Quijote y enseguida se procedió a desvelar la placa de las 300 representaciones de la obra. Tú sabes lo que significa para mí que estés aquí esta noche, pero quiero sumar el agradecimiento de todos los que amamos el teatro en México, comentó el cantante mexicano, Jicano.